Exactamente. Bueno, ya tenemos en línea al compañero, ¿eh? Y por supuesto, esta versión que estamos escuchando, que hay que decirlo, que es Rudy Sanz. Exactamente, hay que nombrarlo, sí, señor. Bien, hay que nombrarlo. Tenemos en línea a un gran compañero que nos conocemos hace muchos años, militando en el campo popular. Está en una agrupación política, pero también está en el tema de la producción cooperativa, de la producción popular. Bueno, vamos a hablar muchos temas con él. Se trata de Marcelo Jaquet, pero todos lo conocemos como el gaucho, lo llamamos el gaucho. ¿Cómo estás, gaucho? ¿Cómo andas, compañeros? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Acá en la mesa conmigo Rubén Fanés, si vos lo conocés también. Ah, un abrazo a Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, este gaucho? ¿Marcelo, todo bien? Todo bien, todo bien. Un abrazo para vos también. Bueno, me alegro que estemos bien, porque en este contexto, viste, es difícil. Encontrar compañeros, compañeras que no te hablen un poco de su situación. O sea, es que nosotros tenemos compañeros que están en el Ministerio de Trabajo, que están... Habían negociado con este Omar Yacín, que era un tipo con el que se podía hablar. Habían negociado ciertas condiciones para que no haya más despidos. Y apareció este cordero que lo manda al grupo, este ching, que es un perro, un perro de presa, un tipo que viene por todo, ¿no? Así que... Ese es el famoso que habló, no sé si lo recuerdan por ahí, ya que el gaucho lo recuerde, el que habló de comer y descomer. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Hace dos años. Hace dos años o un año. En la época de Macri, no fue en la época de Macri. No, no, bueno, no recuerdo, me parece que fue últimamente, pero bueno, puede ser en la época de Macri. Lo mismo, el tipo dijo que echar o no personas o cambiar de trabajo era como comer y descomer. Sí, sí, negando toda la legislación laboral. Sí, sí, sí. Ese es el objetivo que persigue. Bueno, gaucho, este, hay una cosa muy importante que se va a producir este sábado, yo le doy una significación importante. Hay muchos espacios que están conformándose, un poco tomando la frase de Axel, que tratan de interpretar nuevas canciones. Bueno, ahí vamos a confluir el sábado, compañeros de distintas vertientes, que tenemos una idea en común de lo que falta en la patria, ¿no? De lo que... Porque acá, y te paso a vos, no se trata solamente de acabar con este gobierno, que es indispensable. Para mi modo de ver, tenemos que acabar con el ajuste, con esto que se está sometiendo a la mayoría de los argentinos. Pero también tenemos que tener una propuesta. Tiene que haber una propuesta en el campo popular para no repetir experiencias frustradas, ¿no? Sí, sí. En primer lugar, digo que hay que estar bien, porque tenemos que luchar. Entonces, uno para luchar tiene que estar bien, a pesar de la situación en la que estamos nosotros, nosotros como pueblo, los trabajadores, los compañeros de los barrios, ¿no? Como que este gobierno vino no solo... ¿Te acuerdas cuando Cristina decía, no vienen por mí, sino vienen a desorganizar la vida de todos? Bueno, este gobierno no solo viene a desorganizar la vida de todos, sino también viene a desorganizar al Estado Nacional. Y me parece que ahí hay que estar bien para poder dar una pelea y tratar de poder sacarnos, digamos, ese gobierno de ocupación que está hoy en la Casa Rosada, porque viene para hacernos mucho, mucho daño a nosotros, a nuestra historia, a la Argentina en su conjunto. El sábado nos vamos a juntar varias organizaciones. Venimos ahí conformando un espacio que se denomina Frente Popular Patria y Futuro. Ahí venimos articulando unas 13, 14 organizaciones que venimos con inserción en ejes que tienen que ver con la producción de alimentos, en ejes que tienen que ver con la construcción de las barriadas populares, compañeros que son parte de sindicatos importantes, digamos, a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, y compañeros que también vienen con el eje claro que hace a la lucha por la soberanía. Y nos juntamos el sábado con la idea de convocar a más organizaciones, y que ahí también lo estamos esperando a ustedes como a tantas otras, para poder armar un debate, ¿no? En qué situación está la Argentina hoy, digamos, si solamente vienen a saquear nuestros bolsillos, si solamente vienen a saquear los recursos y los bienes naturales, ellos también vienen a desarmarnos, ¿no? A desarmar a la Argentina, a desarmar al Estado, el Estado en Acción. Y como vos bien decías, no es una cuestión solamente de echar a Miguel y a Lechardón, sino también de ponernos a pensar qué estrategia tenemos que tener, qué proyecto del país necesitamos, cómo convencemos al conjunto de nuestro pueblo para que sea parte de la construcción de una política que tiene que ver con la soberanía en todos los sentidos, porque se trata de cambiar la vida material de nuestro pueblo, y para cambiar la vida material del conjunto de nuestro pueblo y transformarlo en una gran nación, tenemos que hacernos cargo, digamos, de todos los recursos y los bienes naturales, y tenemos que crear una discursión de cara a la sociedad del significado que tiene el Estado. En la Argentina no hay plata, en la Argentina hay plata, y tiene que haber Estado para poder construir una nación con un pueblo que pueda saciar, digamos, sus necesidades materiales. Me parece que ahí tiene que ver con la discusión que vamos a tratar de llevar adelante el Estado en forma democrática, con la participación de todos, e ir articulando a más organizaciones para poder construir una fuerza popular que se ponga de cara a la sociedad y que se ponga con los pies bien en la realidad para poder, desde esa realidad, construir el programa que necesita Retro Colio y que necesitamos como nación. Pues ya ves que es importante resaltar que es un encuentro abierto, abierto a acumular más compañeros, que por supuesto pasen por el debate y tengamos coincidencias básicas, elementales, ¿no? Es ahí en la sede del Club Banco Nación, la entidad deportiva de los afiliados del Banco Nación, ahí en Vicente López... Sufriategui... Sufriategui, cerca de la cantidad de Platense, cerca de la General Paz... A dos cuadras de Cabildo. Sí, sí. A dos cuadras de Cabildo. Cabildo es del lado de la capital, del lado de allá no me acuerdo cómo se llama. No, no, no es del lado de provincia, es del lado de provincia, ¿no? Es del lado... Perdón, claro, es del lado de provincia, por eso Vicente López... A dos cuadras de Cabildo, que no me acuerdo si Cabildo es como se llama, de aquel lado, del lado de Vicente López, pero bueno, digamos de la avenida hasta dos cuadras... Venía a Maipú. De Maipú, a dos cuadras de Maipú, exactamente. Muy cerquita de la que se llama Cabildo y General Paz, ¿no? Exactamente, exactamente. Para aburcarse, ¿no? Vos decías algo que nosotros lo venimos resaltando en nuestro programa hace mucho tiempo. Hay una agresión económica real, concreta, por parte del gobierno de Milley, ¿no? A los que menos tienen, a los jubilados, a los trabajadores, la entrega de la soberanía, el endeudamiento, el festival de bonos, ahora dicen que Caputo está pidiéndole 15 mil millones de dólares más al fondo monetario. Bueno, todo eso es daño concreto, real, material. Pero ellos también ensayan medidas simbólicas, ¿no? Porque, digamos, lo decíamos recién, lo del Telam, lo del Inca, el Conicet, no darle comida a los comedores. Desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico, para el gobierno no es significativo eso, no es lo que achica y busca el déficit cero. Ahí hay un ataque a lo nacional, un ataque a lo colectivo, un ataque a lo popular. Ellos tienen una avanzada simbólica de instalación, asentamiento de ese ideario neoliberal, que es una cosa vieja, rancia, antigua, que prácticamente no se ve en ningún lugar del mundo, aplicado así tan severamente, ¿no? Y me parece que eso es lo que, por ahí, nosotros tendríamos que incorporar. Porque hemos tenido procesos populares, sobre todo, hablemos de los últimos, desde el 2003 al 2015, que no avanzó mucho en materia de derechos, en materia de distribución de la riqueza, hubo muchos avances en esos, eso es innegable. Pero no hubo una construcción simbólica importante. Lo que ellos quieren hacer, del lado neoliberal, nosotros no lo hicimos, a nuestro modo de ver, en lo nacional y popular, ¿no? En el afianzamiento de una doctrina que nos lleve hacia un bienestar de la población, un bienestar general de la mayoría, ¿no? Eso es que eso le falta, no nos faltó. La batalla cultural, si me permite, Gaucho, es porque fuimos timoratos. Este tipo no es timorato. Él habla de que en las universidades lo que se hace es bajar una línea ideológica. No tiene ningún proyecto en decirlo. Pues esto genera... Sí, que lavamos la cabeza a los estudiantes. Claro, esto genera sentido cuando en realidad, desde que nacemos, nos lava la cabeza un sistema. Los medios educativos, los medios de difusión, hasta las cuestiones culturales nos forman para ser capitalistas, para ser individualistas, para ser ganadores, que habría que aclarar que cuando hay uno ganar, algunos pierden, porque si no, ¿a quién le gana a usted? Tiene usted que ser un ganador. Bueno, claro, ¿y cuántos pierden si usted es un ganador? Entonces digo, ellos no tienen priorito en dar la batalla cultural. Y nosotros fuimos timoratos. Parecía que era una vergüenza decir que había que hacer revisionismo histórico. Parecía que nos daba vergüenza o íbamos a quedar mal parado ante la clase media boba, a la cual nunca vamos a conquistar. Digamos lo que digamos, nunca las vamos a conquistar. A un sector, no muy grande. Yo dije la clase media boba. No, son todas las clases media, no es toda boba. Estoy hablando de la peor, los sectores de ingresos medios, más retrógrados, con una mirada más pro-europea, una mirada más pro-yank. En aquellos tiempos no nos va a convencer nunca. Entonces teníamos que convencer, en todo caso, a los que podían dudar. Y en eso hay que dar la batalla cultural. Decir que la historia está mal contada, decir que hay pautas culturales que tenemos que rever. Estos no dudan. Inclusive hay una bajada moral, hay una bajada ética, que propone mi ley. Cuando te habla de vender un brazo, cuando deciste, si no tenés plata y te morirá de hambre, y bueno, te morirá de hambre. Eso va a ser. O sea, usted debe vivir acorde a los ingresos que tenga. Ese es el mensaje directo y simplificado. Si usted tiene la cantidad de plata que tenga en el bolsillo, le va a permitir tener una vida mejor o una vida peor. Y jódese. Si no alcanza, jódese. Ese es el mensaje más claro. No sé si estás coincidiendo con esto, Gaucho. Sí, digamos, me parece que este gobierno de ocupación viene por dos cuestiones concretas que recién lo decíamos. Por un lado, viene a reconstruir un cambio social. La cuestión lo que hace que ahí, por otro lado, tiene organismos como la CAME, que se están diciendo que las pymes se están perdiendo, pero también se va con la sociedad rural a adoptar el DNU de tu ley en función de la reforma laboral. Entonces viene a cambiar la estructura social por un lado, y por el otro lado, digamos, viene a profundizar todos los lazos que hacen una cuestión colonial, ¿no? Es decir, se tiene que llevar toda la materia prima sin procesar acá. Fíjate que ayer lo que hicieron fue levantar, digamos, la posibilidad de poder importar alimentos. Igual ya había alimentos extranjeros en Argentina, pero ayer habitaron aún más todo eso. ¿Cómo implica la reproducción? Esencialmente, digamos, el sector de agropía implica, digamos, que vamos a depender alimentos de afuera. Digamos, vienen a hacer eso. Y eso es lo que nosotros debemos parar, digamos, drásticamente. Me parece que nosotros tenemos que ser en este sentido como el presidente de la Nación. No es timorato. Bueno, nosotros tampoco tenemos que ser timorato. Nosotros tenemos que construir una política absolutamente revolucionaria que confrante con él y que confrante con un proyecto de país que quiere que nosotros nos transformemos definitivamente en una colonia. No hay que discutir Malvinas, no hay que discutir los recursos y los bienes naturales, no hay que discutir los derechos de los trabajadores, sino quienes están en Argentina a la ser de los grandes grupos económicos a nivel mundial, los grupos financieros y a los estados imperialistas como Estados Unidos y Israel y la guerra. Pero bueno, para frenar eso, para dar vuelta de rosca a todo eso, para dar vuelta a la tortilla, no podemos ser timoratos, tenemos que ser revolucionarios. Correcto. Yo comparto eso. ¿Sabes qué? Yo recuerdo que una vez entrevistamos a una compañera, acá una compañera piola, una compañera con la que se puede debatir, y ella tenía una mirada quizás demasiado timorata, así como dicen ustedes, demasiado precavida, con respecto al proceso político. Entonces nosotros le decíamos que, bueno, la verdad que venimos apostando hace años a candidatos que no representan la continuidad o la profundización del proceso. Cuando lo tuvimos a Scioli discutimos eso, cuando después lo tuvimos a Alberto también decíamos, bueno, pero Alberto, mirá que es Alberto, no cambió, sigue siendo lo mismo de siempre. O después aparece una figura de masa. Entonces esa compañera decía, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a veces muchos sectores nuestros tienen miedo de avanzar mucho, porque si avanzás mucho te podés convertir en una minoría que te propone cosas revolucionarias, pero que no pasa de ser una minoría, no juntás a todo lo que tenés que juntar y no accedes al poder. El famoso, la unidad para lograr grandes cosas. El famoso tema de la unidad tiene que ver también con quién conduce ese proceso. Quién es el que hegemoniza el proceso político dentro de un frente o dentro de una cosa grande como la que se quiere armar para poder ganar elecciones y poder transformar a Argentina, ¿no? Y la paradoja es que lo que nos decía esta compañera hace unos cuantos años, en realidad es al revés. Por tanta propuesta hacia el centro, como lo quieras llamar vos, terminamos reduciendo, no, nos reducimos a una expresión progre o de centro-izquierda, una cosa media que no convence a nadie, que no tiene lo que pide la gente. Yo comparto un poco lo que dice Rubén. El tipo es atrevido, es audaz. La gente busca a dirigentes audaces, que se atrevan. Por supuesto que hay que darle otro sentido, ¿no? Pero hace falta que, digamos, como se dice habitualmente, poner arriba de la mesa lo que hay que poner. Y se necesita un gobernante, no tanto en lo discursivo, pero sí en las acciones concretas, que provoquen transformaciones concretas y decisivas, que le cambien la vida a la gente. Eso no lo hemos tenido. Desde la salida de Cristina para acá nos ha faltado. Nos ha faltado no solo en la acción política, porque tuvimos cuatro años en el gobierno, sino hasta en las propuestas, porque ni siquiera se lo proponen. Ese es el gran tema, ¿no? Sí, bueno, también hay un error, digamos, de la militancia, no solamente de los... hay una carencia de la gente, sino de una carencia representativa política, que nos quepa todo la cuestión de la representativa política. Es decir, no hay militancia, no hay organizaciones que se toman a lo largo de representar cabalmente los intereses de porciones de nuestro pueblo y llevar una pelea hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque estamos pensando en la real política, digamos, estamos pensando en cómo quedamos mejor parados en una foto, estamos pensando en cómo quedamos mejor parados arriba del escenario, estamos pensando en cómo podemos colar en el frente X para ver si podemos tener un cargo, estamos pensando en ver si portarlo bien para poder después tener un cargo adentro del Estado. Entonces no representamos los intereses de nuestro pueblo, pero eso es lo que hay que empezar a quebrar. Y eso es una de las cuestiones esenciales que necesita nuestro pueblo para confiar, y en el marco de eso, y parado sobre eso, un planteo de proyecto absolutamente soberano. Y que nuestro pueblo sabe de eso. Nuestro pueblo sabe de pelear, nuestro pueblo sabe de organizarse, nuestro pueblo ha tenido momentos históricos absolutamente lúcidos a favor de los intereses de la gran mayoría, como fue el peronismo del 45-25, y nosotros tenemos que meter la pata en la fuente en ese sentido histórico, en ese sentido político-ideológico, pero que hay que atrevernos a patear mesas en todos lados para poder imponer, para poder discutir, debatir un proyecto diferente, con una impronta diferente, con cualidades diferentes, en su militancia y en su dirigencia. Excelente caracterización de lo que es hoy la dirigencia política en su amplia mayoría, en su amplia mayoría, sin duda, sobre todo lo que tiene en representación institucional, ¿no? Y esto es el desafío, bueno, también lo dijiste después, Gaucho, el desafío es construir lo nuevo, el desafío es construir una fuerza verdadera. Sí, que no implica la edad de las personas. No, no, no. Estar en lo nuevo puede estar un pibe, o puede estar un tipo de mediana, o puede estar un veterano. Sobre todo que nosotros somos veteranos, por eso lo aclaramos. No, pero nosotros hemos conocido una persona que hasta su última consecuencia fue un joven como Nuno Frondizi. Vos escuchabas a Nuno Frondizi, digamos, con 70 años, y cuando vos la escuchabas, desde 18 años, haciendo planteos, discutiendo, poniendo la palabra revolución, poniendo la palabra compromiso, en cada uno de sus discursos, en cada uno de sus intervenciones. Es decir, lo nuevo tiene que ver con la potencialidad de lo revolucionario, y no con una cuestión etaria. Así, así es. El Nuno decía, ¿sabes lo que decía el Nuno? Hace mucho que somos jóvenes. Claro. Es extraordinario eso. Muy buenas, gracias. Compañeros, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Bueno, dale, Gaucho. Una final, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Estás en lo productivo todavía? ¿Estás con lo frigorífico y todo esto? Sí, 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 sí. Estamos ahí en el frigorífico, con todos los quilombos que tienen todas las unidades de negocio, todas las unidades productivas, digamos. Es decir, te crece fuertemente todo el costo, te baja la producción, nuestra sociedad con poco dinero en los bolsillos, eso hace que haya unidades perdiendo plata, unidades que no tienen rentabilidad, ajustándose por todo lado, y eso es lo que nos pasa a nosotros, digamos, de nuestra empresa recuperada, pero eso también le pasa a las pymes de capital privado, una situación que en muy poco tiempo, si esto sigue así, se va a cortar toda la cadena del pago, y está implicando ya con muchos despidos. No solamente hay, hoy por hoy, que hay trabajadores pobres, sino va a empezar a haber un lado importante de desocupación, porque esto viene, digamos, a llevarse por delante, digamos, todos los nichos productivos y el trabajo que nos queda en Argentina. Bueno, gracias. Gaucho, te liberamos, seguimos charlando el sábado. Me estás cuidando la organización, ¿no? Vale, sí. Ahora le explicamos al público para que... Viene ahí, viene ahí. Un abrazo fuerte, Gaucho, un abrazo fuerte. Un abrazo. Marcelo, el gaucho, ya que...